Cuando nos pidió un tapo web que tocábamos, nada, un gusto de venir al salón, pues la verdad es que nos venía muy bien el equipo que estábamos tocando en París anoche y a los chicos, y intentamos hacer lo posible, y la verdad es que tenemos que agradecer también a los festivales que hacíamos mañana y pasado, en los Andalucos, en París, en París, en París, en París, y tal, y lo que he hecho es que hace 12 años, vine con el primer señor de Navasur a Madrid, acababa de producir de antes, y había quedado un amigo que estaba pisando en un bar de juego, acababa en un bar de juego, y se lo enredé, y a los 15 minutos de un show, y fue la que fue el que se puso un disco de Navasur, una canción de sus padres, así que bastante apropiado el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!